podemos observar pues toda la esplanada no están haciendo las cepas para para medición para la cimentación aquí vemos escombro aquí está el trazo para hacer ya casi termino hice una pausa para las mediciones sí ok continuamos un poquito de calor pero vale la pena vale la pena esto vamos a la quinta a la sexta lectura la sexta lectura procedemos igual checamos el voltaje y debe darnos cero es correcto lo podemos ver ahí ahora procedemos a tomar la lectura estamos aquí vamos a dar estamos el hold ok da arroja registrado en el display 1484 ohms a la distancia de la quinta lectura bueno valor que también tomaremos en cuenta para con fines estadísticos para determinar cuál va a ser la proyección y la forma del sistema de tierra para drenaje de sobrecargas de origen interno electricidad estática para cumplir no tanto la normatividad sino realmente proteger al usuario quienes son los usuarios por los seres humanos asimismo el reino vegetal reino animal de acuerdo a la norma hizo 17 mil uno y a la vez instalaciones herramientas y todo lo que conlleva y obviamente como esto va a ser un cal junior una franquicia en donde es para que los comensales ingieran y degusten hamburguesas entre otras cosas bien pues esta empresa está siendo atenta a todo lo que establece las normas oficiales mexicanas y la secretaría de trabajo y previsión social de acuerdo a la norma actualizada que acaba de emitirse y publicarse en el diario oficial el primero de este mes en la cual habla de los sistemas que debe haber propiamente para drenaje de sobrecargas de origen atmosférico y también de origen interno originadas propiamente por sobrecargas internas de equipos y demás o algún cortocircuito fortuito que se presente en la instalación de fuerza y o alumbrado de las instalaciones de esta importante plaza que se va o está construyendo aquí continuamos entonces a volver a valorar el dato que nos está arrojando que son 1489 ohms